El torneo de la Católica, la final, Renato verso Benito. Benito, él me lo cabrón. No hay vida que me tienen ustedes. ¡Vamos, no me lo cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es todo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No tienen los ataques. Oh, ahí es para romper su poder. Tengo que romper la papa. Y ahora con polva. Oh, esperta. No me gustaba, pero era para meterle a correr el río. Pero bueno, igual está porque yo estoy 26 metros. El topón es lo mejor. Todavía estoy bien montado el fútbol, ¿eh? No me gustaba. 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 Porque sinまだ. ¿No? ¡Está muy mal, chico! ¡Esta madre, güey! ¡Esta madre! ¡Esta madre, güey! ¡Claro, guey! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Claro, guay! ¡Esta madre! ¡Bien, pregonzado! ¡Atra vez de ser desierto!